Ay, mira, está qué guapa está. Mira, ahí está el peste, está guapa. Ah, sí, sale muy guapa en unas... Oye, amor, a ver, juego, juego, juego. Vamos a hacer un jueguito. A ver. Dime tres mujeres con las que te gustaría acostarte. Ándale. Ah, no manches, no. Con ninguna... Sí, ándale, ay, ándale. Ay, a estas alturas de lo que tenemos de casados ya, o sea, ay, no manches, si nunca me has dicho realmente, a ver, así como que en tus sueños eróticos, que con quién te gustaría. Pero no te vas a enojar. No, no me voy a enojar. No, manches. Pero es juego, es sin enojarnos, sin enojar. No te vas a enojar. No, yo te lo estoy preguntando. Híjole, órale, pues. Con Britney Spears, con sus buenos tiempos. Uy, no, hombre, esa mujer como me encantaba. ¿Se pueden también mexicanas? Sí, son tus sueños. Esta Nicole Kidman, cuento en mexicana, pero ay, Nicole Kidman, guau, ay, no, hermosísima esa mujer. Y, pues, con la bombona asesina, ¿cómo se llama esta? Esta, ¿cómo se llama? Ay, la bombona asesina, hombre. Bueno, te la cambio por Araceli Arámbula. Ah, ok. Uy, no, Araceli Arámbula, guau. Ay, no, sí, con esas tres. Ok. No, está chido, tienes buenos gustos. Ay, no, manches. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tres hombres con los que te gustaría, bueno, con los que en tus pensamientos te gustaría acostarte. Pero no te vas a enojar. Ay, no, manches, pues es juego. A ver, no. Ajá, va. Bueno, pues mira, fíjate que el vecino, ¿te acuerdas del vecino? Ay, sale así con sus... Sí, el de al lado sale en las mañanas con sus músculos, así rumbo al gimnasio. Pero no puedes, Maracita. ¿Te acuerdas de tu amigo aquel, este... Ay, el que luego te habla y te invita. ¿Alonso? Ah, el que está así también como bien piernudo y así. Sí, Alonso, no, pues no, pero es que... Y un compañero del trabajo que acaba de entrar y está, bueno, buenérrimo el... No manches, pero no manches, es que no, pues, o sea, que te gusta el vecino. Pues tú me estás preguntando. No, pues no, 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 no manches, no, 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 no manches, no, ya, así no juego, no, ahí nos vemos, no, vámonos ya, vámonos.